Magali ya no es mi novia, ya no es mi novia, es una niña muy caprichosa, como se sabe bonita, como se sabe que está muy guapa, como se sabe que está cuerpazo y todo el rollo, es muy caprichuda, como puede ser que alguien a las 3 de la mañana te hable y te diga que si le llevas un pie de limón de Sambon's, esto huele a embarazo a mi novia, ya no es mi novia, estoy muy enojado, ya habíamos comprado los boletos para irnos a República Dominicana, y entonces por eso, pues voy a ir y a ver qué pasa, y ahí ya si me pide perdón y me dice que no lo vuelve a hacer y me cuchichea bonito y todo el rollo, veré si la perdono. Y ahí ya si me pide perdón y me dice que no lo vuelve a hacer y me cuchichea bonito y todo el rollo, veré si la perdono.